¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponele filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, que te lo arregna, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te lo ves Mami, que te lo arregna, mírate bien El que te dijo que era suave, es lo que deberías de usar DJ, soy el vecino, es todo el que Ronald, me voy a sufrir en el sol A ver si Te recriminas, es innatural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brilladas A ti se te reza de rodillas, maturas nunca más malas ¿Qué clase, qué dura, qué estilo, qué toque, qué nota, qué bella, qué firma, qué porte? Tú necesitas un tipo que te aporte, que te defle una golpe Pero siempre que yo sé, qué dura, qué estilo, qué toque, qué nota, qué bella, qué firma, qué fuerte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te defle una golpe Porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te lo ves Mami, que te lo arregna, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque deberías algo saber Mami, que te lo arregna, mírate bien Mami, que te lo arregna, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, que te lo arregna, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque deberías algo saber DJ, tú eres el vecino Román Yeah